El agrado de presentar a nuestro colega Matías Di Marco ¿Qué no vas a...? ¡Olé! ¡Cállese, bro! Lo rompiste con el licenciado. Matías Di Marco con su columna del día de la fecha. No, yo soy muy sensible. Si quieren prestarle atención al partido, yo me voy. Me levanto mis cosas y me voy. Espere, Torugo, espere. Me estoy yendo. No, disculpame, Torugo. A ver, Torugo, no. Mejor aún. Por favor, volvés. Mejor aún. Volví. Ya estoy sentado de nuevo. Ah, bueno. Ahora el programa es mío. Mírense en el programa de Boca, ustedes. El programa de Boca. El programa de Boca. A tus pesos de fútbol. Bueno, ¿de qué nos vas a estar hablando? Voy a estar hablando del Taser Ball. ¿Sabés lo que es el Taser Ball? ¿Qué es el Taser Ball? Julián. ¡No! ¡No! No, no sabe, Abil. No. No, no sabe. No sabe. ¿Qué es el Taser Ball? Es hermoso hablar del Taser Ball mientras vemos el partido de Boca. Porque claro está. Están jugando Taser Ball. Están jugando Taser Ball. Por eso lo sanguinario. El Taser Ball me gusta definirlo a mí, que soy un mentor en este tema, como el resultado de mezclar las reglas del handball y el rugby con las políticas de la policía metropolitana. ¿No? ¿Pareció el Whittish eso? No. No sé. Nunca vi tanto Whittish. Bueno, el objetivo del juego no es muy complejo. A ver. Hacer ingresar la pelota en el arco rival, prácticamente todos los deportes son iguales en ese sentido. ¿Con la mano? Ah, no podés correr con la pelota, podés hacer picar la pelota, no es muy complejo. ¿Qué sucede? ¿Dónde está la salsa de la vida en este deporte? Claro. Bueno, gana obviamente el que hizo más tantos en los... Dura 27 minutos, 21 minutos, divididos en tres tiempos, muy corto. Pero hay ciertas particularidades. Por ejemplo, la pelota de la que hablábamos va a ser una pelota inflable de esas de playa que estaban... Si vos ibas a Sacoa... Todas las pelotas son inflables. No, no, me parece que... Pero por eso aclaré de playa. Me levanto y me voy. No, no, por favor. Me estoy levantando. Por favor. Me levanto y me voy. No, volvés, volvés. Bueno, pero esa pelota se pincha o se desinfla muy rápido. Además, perdón, disculpame que te interrumpa. Sí, como todas nuestras esperanzas y sueños. Las pelotas de béisbol no son inflables. Las de golf, tampoco. Y las de tenis, tampoco. Las de tenis, tampoco. Entonces, respeto. No sé qué es eso. La pelota de Iván contra el... Bueno, sí. Bueno. Di Marco, digo, Joaquín. Está bien. No te hagas el culto, rápido. Continúo. Entonces, esa es una de las peculiaridades. Pero falta quizá la peculiaridad más peculiar de todo el juego, que son las armas Taser y de dónde sale el nombre del deporte, vamos. Vamos. Los ocho jugadores llevan consigo un arma con la que podrán dar descargas eléctricas de 300.000 voltios a sus rivales. A sus rivales. 300.000, sí, efectivamente. ¿220 no es letal? No, bueno. Dicen que 300.000 es lo máximo que puede soportar un ser humano. Dicen que es como el... Yo entiendo. Vos ponen que te pegaron dos seguidos ahí, ¿no? Sí. Y estás en coma. ¿Y qué? Y el desfibridado te hace mierda ya, porque no reacciona bien el cuerpo al desfibridado. Este... Bueno. Pero jugás en camilla, pide. A ver, igual creo que no es lo que estuvimos contemplando a la hora de diseñar las reglas. Claro. Esto está pensado más para el espectador que para el jugador. No nos importa. Ah, bueno, ¿qué? Por supuesto. Es más, yo mismo quiero ir a ver un tipo friéndose ahí por la... Por eso voy mucho... ¿Se pueden comer los restos? Voy mucho a capital. A dos pesos el jugador, a dos pesos. A dos pesos. Sí, sí. Lo venden, así como el pati de cancha, te venden el jugador frito, ¿viste? Es un juego que genera sus propias... Cuando salís, ¿viste? Me gustan. Sus propios ingresos. Este... Bueno, ¿para qué? Se preguntarán, ¿para qué puede electrocutar? Bueno, está habilitado a electrocutar tanto para defender la tenencia de la pelota como para sustraerla al resto de los jugadores. Muy animal. ¿Son ocho jugadores en cada equipo o cuatro y cuatro? No, son cuatro y cuatro. No lo aclaré eso. Bien. Eh... ¿qué sucede? ¿Cuántas pistolas la tazer? Ocho, ocho. O sea, hay ocho. O sea, una para cada jugador. O sea, sería una picana, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, un tazer es una picana, sí. Claro. Armas que fue... perdón, herramientas de tortura que fueron abolidas después de la última dictadura cívico-militar en este país. Ah, pero me pareció que hace unos meses... No, no. Yo vi una el mes pasado, chicos. No, no sé. Bueno, habrá sido en otro país. No, pero vos siempre estás de gira por todo el mundo. Sí, sí. Yo viajo mucho. Yo viajo en Arabia Saudita. Viajo mucho. Me tomé el 159 el otro día y me pareció haber visto. Bueno, no importa. Eso sí, momento, porque hay límites. Van a ser sancionados los jugadores que apliquen descargas eléctricas a sus rivales fuera de las zonas de la cancha que fueron determinadas por el árbitro de turno. O sea, antes de cada partido el árbitro dice acá, acá y acá, nada de... ¿Ok? Y eso tenés que respetarlo a rajatabla porque te vas. El árbitro tiene... Claro, es como la casita en la mancha, tocas el árbol y... Es algo así. Son ciertas zonas seguras. Una... Está bueno para los lentos el deporte. Claro, para mí. Para mí es ideal. Así como me bebés, como me bebés los oyentes. Acá hay cuatro personas, sí. Y uno que es árbitro. Hacemos un equipo. Ahí está. Acá, la salida. Podemos hacer nuestro propio... Me encanta, ¿eh? Me encanta. ¿Qué sucede? Yo les trafico la... ¿Cómo se dice? No, no. Acá no es. Al aire no lo digas. No son aguateros. El tema del programa acá es decirlo al aire, ¿no? Si querés... A ver, si querés morir un desarmadero de auto, yo no tengo problema. Julián. Cuando se apaguen los micrófonos. Dijimos... Ah, está bien. Después lo hablamos. Porque puede ser rentable. ¿Qué sucede? Esto es un deporte que ideó un estadounidense, ¿no? ¿De qué otra mente podría salir si no es de un yankee? Sí. Pero está prohibido en Estados Unidos, sorprendentemente también. Bueno, ¿dónde está permitido? En Tailandia. En Tailandia es oficial, se han hecho varios torneos. ¿En serio? Hay ligas. Sí, sí, señor. Hay ligas del Ultimate Chorso Bowl. Así lo conocen los tailandeses. ¿Cómo? Es tailandés de los indios de allá. Yo soy tailandés. Yo soy tailandés. Matías Dimarco. Dimarco es tailandés. Sí, sí, no, no. Ya sé, es un apellido típico. Dimarco significa tailandian tailandés. Exacto. Dimarco es un apellido típico, aparte del sudeste asiático. ¿Sí? Ah, creo que estás al tanto de... Sí, porque yo tengo familia en Laos. En Laos. Sí, sí, se te nota en los rasgos faciales. Yo en Ríos. Yo en Ríos. Yo en Mapuche también. Bueno, no, nada. No tengo mucho más que agregar. Lo que sí traje esto, mirá lo que tengo acá. Traje una Taser. Una Taser. Y Marco otra vez. Sí, sí, vamos a divertirnos.